Bueno, vamos a empezar con la magia En estos momentos vamos a pesar nuestra niacinamida Escuchen Estamos trabajando con una balanza de precisión Una vez pesada la niacinamida vamos a proceder a pesar la glicerina Vamos a mezclar todo Aquí va la niacinamida Añadimos la glicerina Y ahora el concentrado de regalis Ya que está todo mezclado Vamos a utilizar este Nutribullet que nos ayuda muchísimo en el laboratorio Para hacer mezclas muy precisas y muy homogéneas Dejamos el Nutribullet trabajar Para que se vea bien mezclado Vemos aquí ya que es una de las técnicas que más me gusta Y es la esferificación Cada una de estas esferitas lleva un concentrado de regalis Niacinamida Aloe Glicerina Y así las vamos formando Claro esto se hace más rápido con la máquina Pero ahorita este es un piloto que estoy trabajando Con unos activos A ver si se forman Se rompen o como quedan Hasta ahorita se están formando muy bien Y así vamos a hacerlas Con la máquina automática podemos hacer 100 por cada disparo O sea cada vez que dejo caer una gota Con la otra máquina se harían 100 Y así se hacen estas esferas Y como les digo Están concentradas de niacinamida Regalis Y otros agentes hidratantes